7 Days to Die A ver, Force Iron nos pide el Blast Mead a nivel 5 y de momento no lo tenemos pero lo vamos a tener en breve, en el siguiente nivel que subamos ya solamente nos faltan 2 puntitos, aunque eso va a ir rápido. Bueno, hormigonera, vamos a ver, he cogido el pegamento y voy a hacer ahora un poquito de agua sucia porque sé que usa eso, vale, a ver, mixer, mixer nos pide 10 de cinta, vale, y solo tenemos, no la he cogido, vale, pues no la he cogido. Vamos a poner a hacer el pegamento, antes que nada. Venga, hacemos, ¿por qué 3? ¿Cuánta nieve pide? 5 de nieve, madre mía, tenemos que ir a por nieve. A ver, primero una fuente de gasolina necesitamos, eh, pero para eso necesitamos la receta porque aunque tengo aquí un barril, me pide la mesa de química y hasta nivel 40 no podemos hacerla. Bueno, a ver, eh, esto era lo que quería, vamos allá, pues tenemos 3, bueno, 3 más 6 que tenemos aquí, más 3 que salen, bien, medio bien, eh, y nos falta este agua sucia que tenemos aquí, que ya podemos pararlo. Venga, oye, no tengo una parrilla, tío, me acabo de dar cuenta que no tengo parrilla, eh. Vale, agua sucia, la tengo aquí, tengo esto aquí, resina la tengo aquí, venga, pues todo el pegamento que podemos, ahí está, 17 segundos y lo tenemos todo. Bueno, tenemos el pegamento, ¿qué más nos pide esto? 25, tío, en serio, me voy a tener que ir a reventar alguna casa lavadoras. Ah, espérate, 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 que aquí tenemos algo que nos va a dar alguna piececilla, la nevera, está vacía, venga, esto y la otra neverita también me va a dar alguna, eh. Hostia, de momento me está dando a cero, no me gusta, no me ha gustado el tema, y esta no nos va a dar, más mierda, motores pequeños, y 6, bueno, no tenemos, espérate, tenemos unas cuantas arriba, pero no, no nos llega, no nos llega ni de coña, 14. Bueno, pues algo tenemos, lo que no tenemos es todo lo que nos pide, pues nada, nos toca ir a lutear al pueblo, a por las piezas. Vale, nos toca ir a por las piezas. Venga, la cinta la tenemos ya, vamos a dejarlo todo en la parte de abajo, y así vamos organizándonos. Engranajes, tornillos, vale, yo creo que tenemos de todo, eh. Vale, muelles, también me pedía, largue, vale, pues mira, sí que tenemos. Vale, tornillos, engranajes, cable, fusible, fusible, aquí. Vale, pues con esto ya lo tenemos todo, ¿no? Vale, y me falta el cable, lo tenemos aquí, dos cables. Bueno, pues solamente nos falta el hierro. No está mal, no está nada mal. Pues tendremos que ir a por él. Vale, y esto, pues, dejamos 10, y esto, una. Vale. Vale, pues con eso ya lo tenemos. Mira, vamos a meter todo aquí. Venga, y así sabemos que lo tenemos todo más o menos ordenado. Oye, ¿me puedo hacer otro palopincho y ya coger el hierro? A ver. A ver. 14, son 12. Pues sí, sí que puedo. Venga, damos unos clavos. Clavos, esto, y es un poquito de cuero, me parece, lo que pide. Con esto creo que puedo hacerme otro palopincho, ¿no? Pues sí. Venga, lo hacemos, lo combinamos y nos largamos. Lo que voy a hacerme también es un arco. Vale, vamos a poner un par de cuerdas, tres cuerdas, cuatro cuerdas a fabricar. No sé de qué nivel podré sacarlo, pero vamos a hacerlo. Vale, ahora en cuanto termine. Mira, ya tenemos ahí el palo. Vale, pues a ver. Palo. Lo tenemos ya aquí. Ponemos uno, ponemos otro. Nivel 180. Bueno. Horda. No me interesa ahora mismo. Apagamos luces. Quiero seguir haciéndome el arco. De noche, si las puedo evitar, las voy a evitar. ¿Eso ha sonado? ¿Ese AI ha sonado a... a Chiyuna? Por casualidad. Porque no ha aparecido. Aunque no creo porque, vamos, la forja tampoco es que esté puesta todo el rato, de momento. Llegará el momento que sí que la tengamos puesta a saco. Vale, nivel 204. Puedo hacerme más. Pues llegará el momento que sí que la tengamos a saco, pero ahora mismo tampoco es que nos haga falta. Venga, sacamos tres más. Y vamos a ver hasta qué nivel podemos combinarlo. Todo lo que podamos subir el arco es bueno. Porque vamos a ahorrar unas cuantas... unas cuantas balas. Venga, tres más. Vamos a ver hasta qué nivel llegamos. 250 seguramente, ¿no? 234. Con este, 249. Voy a hacer uno más, pero va a ser un poco desperdicio. Porque por ese nivelito, me va a fastidiar. Vale. Pues nada, sacamos uno más. Lo ponemos. Y sí, 250. Bueno, pues nada, no pasa nada. Tampoco hemos perdido mucho. Esto, me voy a llevar el hierro, por si se me rompe la llave inglesa. Y aquí ya no podemos hacer nada más. Con que vamos a ir despacito. Dejamos esto. Dejamos esto. Y nos vamos a pirar, pues, en breve. Espera, espera. La pistola, tío. Las pistolas. Seguramente puede hacer algo aquí con las pistolas. Esto era de 397. No me interesa. Vale, vamos a ensamblarla. Vamos a quitar todas las piezas. Ahora que ya tenemos esto. Ya no me acordaba, tío. Venga, ensamblar. Quitamos esto. Vamos a hacernos una pistola mejor con todas las piezas. Eh, vale. Están bastante nuevas. Por lo tanto... Bueno, bastante nuevas no. Están de puta madre. Venga, cogemos todas las piezas. La mejoramos. Y lo mismo sustituyo la de silenciador, eh. Tampoco es que me haga mucha falta ahora mismo. Vale, ensamblar. Eh... Pistola. Vale. La SM10 es la de silenciador. Que es la que no podemos hacer. Vale, pues... Nos sale una de 114. ¿Cuánto pega esto? A entidades 20,40. Ya está. 18,90. Es mejor y hacer... Pero hace ruido. Es mejor, pero hace ruido. Eh... De momento la vamos a dejar ahí. Venga, la iremos mejorando. Y ya está. Bueno, a ver. Yo porque estoy agachado. Nos largamos ya. Eh... Me llevo las cervezas. No, me voy a agachar. Es un hueco que tengo ahí. Que no me hace mucha gracia llevarlo ocupado. Hostia, llevamos scrap de plástico, tío. O sea, al final salgo más tarde de las 4 y todo. Vale, llevamos scrap de plástico. Esto lo podemos meter por aquí. Esto lo ponemos a mano. La comida la ponemos por aquí. Y... Vale. Esto lo podemos dejar así ya. Llevamos líquidos, sí. Llevamos 20 vendas encima, tío. Voy a dejar alguna aquí. Por aquí quiero llevar tanta venda. Si, total... Eh... Pues nada. Me la llevo porque no tengo hueco. Vale. Nos piramos. Vámonos, chicos. Venga. Vámonos. Andando, ¿no? Bueno, llevamos la moto. Y cuando nos quedemos tirados... Nos hemos quedado tirados. Ya está. Si, total... Llevar la moto para nada. Mira, y así podemos meter cosas. Llevamos la moto como si no lleváramos moto. Porque si no tenemos gasolina... A ver. Vamos a ir reventando coches. Pero con eso vamos a poder andar. Pues ya veis lo que podemos andar. Lo justo. Vamos. Podemos andar lo justo. Venga, me interesa coger lavadoras, aires acondicionados. Necesito ese... Ese hierro forjado. Venga, termina. Vamos. Vamos a ir acercando la moto al pueblo. Tampoco es que pase mucho. Bueno, 2%. Se nos va a quedar tirar ahí delante. Pero ahí tenemos un montón de coches. Me suena. ¿Dónde teníamos? Sí, sí, sí. Hay un montonazo de coches por ahí. Venga, aquí ya tenemos alguno, eh. Aquí podemos ya empezar a entrar incluso en las casas. Mira, allí en la gasolinera. Vale, nos vamos a quedar... Bueno, en la gasolinera. Vean, vean aquí, mira. Vas a ser la primera víctima del palopincho. De una al suelo y de dos muerta. Perfecto, tío. Otro tesoro. Madre mía. Pues no, no tan tesoros ni nada. Repostamos. A mí me gusta repostar desde dentro, eh. 4%, tío. Qué pesadilla. Mira, vamos a guardar esto. Pues mira, sí. Ahora, otro tesoro más. Madre mía. Tengo que empezar a ir, eh. Tengo que empezar a ir a por los tesoros. Esto vamos a acumular. Esto también, esto también. Venga. Un motorcito bueno, tío. Ay, otra batería. Pues mira, luego le puedo cargar toda la mierda que tengo por ahí dispersa. En la moto. Aquí quedaba algún coche por mirar. Eso me suena. Y aquí tenemos por lo menos algo de gasolina. A ver, ¿los hemos mirado ya? ¿Todos? ¿A que los he mirado todos? Pues es posible, eh. Cuando la horda los miramos todos. Bueno, aquí habrá alguien. No parece que haya nadie. Vale. Pues no hay nadie. Venga, vamos a mirar los bateres. A ver si sale una pistola. O alguna cosa. Que puede ser lo más fácil o una mierda. Pero no. ¿Una llave inglesa? Tampoco. Bueno. Otra placa solar, tío. Bueno, y un becker. Está placa nueva, eh. No. Casi. Eh. Bueno. Pues mira, aquí tenemos un montonazo de cuero. Ya sabemos dónde tenemos que venir si nos hace falta cuero. Bueno. Bebida energética, bebida energética. Y aquí lo que nos interesa. Venga. Dame cachor de hierro. O tú me vas a dar cachor de hierro. ¿Qué me va a dar cachor de hierro, tío? Ahí tenemos más neveras. Esto me va a dar... Eh. Romperá primero. Ahora. Tú sí, ¿no? Tampoco. Esto me va a dar pantallas. ¿Qué porquería, tío? ¿En serio? ¿En serio? No me va a dar nada, tío. Vale. A ver. Caja fuerte. Pero tenemos ganzúas. Oh. Vale. Esto lo podemos romper. Esto era plástico. Vale. Vale. Tenemos unas ganzúas. Vamos a usarlas. Esto así mola. Eh, chaval. Buenísima. Vale. Y una magnum. Y munición de 44. Ese no me ha gustado. Bueno, pero oye. Tenemos munición, ¿eh? A ver. ¿Podemos descargar la pistola? A ver. Eh. Hola. Vale. Se ha puesto. ¿Podemos descargar la pistola poniéndole esta? Vale. Y ahora ponemos esta. Y tenemos todas las balas, ¿verdad? Oh. Mola. Vale. Mola mucho. Mola mucho. Vale. Ahora se puede descargar la pistola. Eso está guay. No tengas la receta. Eh. Necesito otra vez mi hacha. Oye, me ha molado eso, ¿eh? De que se pueda descargar la pistola, tío. Me ha gustado mucho. Vale. Disculpad un segundo. Que quite esta mierda. He buscado hasta el atajo, tío. Para ir directo. Vale. Venga. Guay. Otra caja fuerte. Bueno, ya vamos hasta arriba, ¿eh? Vamos hasta arriba ya, tío. Y acabamos de salir de la casa. Madre mía. Bueno, porquería. Esto me lo puedo ver. Me lo puedo ver. Mira, me hacía falta beber algo. Pues ya está. Y esto hasta la voy a romper, tío. No puedo ponerse a la mierda. No la quiero. Venga, más bebidas, seguro. Bueno, whisky y vodka. Vino. El vino es bueno, ¿eh? El vino mola porque te da... Vamos, no te viene bufo. Esto... Pues mira, me lo puedo beber. Y me pongo a tope. Me quito la botella de en medio. Y ya está. Eh, no nota cristal. Debería. Vale, rompemos. Vale, rompemos. Y rompemos. Y guardamos. Aquí. Nada. Me podía haber dado un estofadito, ¿eh? Rompemos. Bueno, por lo menos no estamos acumulando más mierda. Rompemos. Esto me lo como directamente. Y esto lo guardo. Porque ya no puedo comer más, básicamente. Lo que interesa. Esto. Vale, esto sí que me da fuerza, Irón. De maravilla. Necesitamos 25. Pues... 25 vamos a tener. La bicha esta. Esta también me va a dar unos cuantos. Pues de lujo, tío. Pues sí que vamos a poder despedazar también eso, ¿eh? Lo podemos examinar. Bueno, esto nos está dando de todo. Vale. Esto, examinar. Lo que nos interesaba. Forza Irón. 60, chaval. 60. Eh. Aquí tenemos la caja fuerte. Vamos a abrirla. Ahora mismo. Que esto da cosillas buenas. A ver si me salen más... Lockpits de estos. Venga ya, en serio, tío. Cuatro cartuchos de mierda. Bien, pues nos podemos ir ya. A ver. Nos podemos ir a base a hacer la hormigonera, ¿eh? Pero podemos ir a lutear algo más. Buah, qué putado la gasolina, tío. De verdad. Venga. De momento tenemos que ir así, ¿eh? Tampoco podemos hacer mucha cosa. Hombre, me puedo hacer una mina. Debería estar ya haciéndome una mina. Para buscar esquisto. Que estamos en desierto. Y con el esquisto y una mesa de química de algún comerciante. Pero claro, necesitamos esa mesa de química de un comerciante. Podemos ir al comerciante a ver si tiene gasolina. Ahora con la moto, bueno. Puedo... Sí. Vamos a ir. Venga, voy a romper unos cuantos coches. Vamos a acumular una poquita de gasolina. Pero claro, que voy a tener que romper doscientos coches. Nunca va a venir mal. Porque vamos a coger ya material para toda la vida. De la serie. Mira, algo más de gasolina. Y con un poco de suerte nos sale algún motor. Con un poco de suerte. Mira, veintiuno más. Mira, me voy aquí. Otro despedazado. Nada, muchas piezas pero no nos dan motores, ¿eh? No nos dan ni un motor. Vamos a seguir rompiendo. Algunos nos tienen que dar en algún momento, ¿eh? Con uno pequeñito de coche me conformaba. Que consume mucho menos. Bueno, bueno. Que nos hemos tomado, tío. Que nos está dando aquí un bufo de puta madre. ¿Una cerveza? Me tomo una cerveza, tío. Ah, alguna de las latas. No, pero será por el vino, tío. Uy, pues mira. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Mira, hostia. La llave ingresa ya a la mierda, ¿eh? Venga, reparando. Rápido. Que aprovechemos el bufo. Venga, que ahí no nos baja la estamina ahora mismo. Bueno, 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 bueno. Eh, motor. Ah, malísimo, tío. Esto consume gasolina, que es una pasada. Eh, mirad. Mirad. Metros por litro. 7,7. Y el que tenemos ahora creo que hace 10 metros. Eso es un consumo... Para la poca gasolina que tenemos, brutal. Una gasolina nos vendría de maravilla, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no hay, me parece. Ahora cuando le metamos gasolina a la moto, pegaremos una vuelta. A ver, estoy viendo. Venga, va. Ven aquí. Con mi arco de 250 ahora... Pego más. Lo he hecho a 56. ¿Podré hacerme unas cuantas? Bueno, unas cuantas. He dicho unas cuantas, ¿eh? Eh, un diamante, tío. ¿Quién me ha dado un diamante? El pavo este. Eh, mola. Lo podemos vender. Eh, no da nada, tío. No da nada. Vamos a seguir cogiendo. Venga, vamos a seguir cogiendo coches. Se dan azul estropeado. Y es amarillo. Mola. Venga, tío. ¡Oh! ¡Oh, chaval! Motor de 538. Pero, ¿cuánto consume este? Metros por litro. 11,6. ¡Eh! Bueno, bueno, bueno. Eso es lo que estaba esperando, tío. Un motor bueno, joder. Motor buenísimo de moto. El de coche creo que consume hasta menos, ¿eh? Pero bueno. Vamos a compararlo con este. Mirad. 10 litros. 10,1 metros por litro. Y este, 11,6. Con eso ya tenemos un poquito garantizado el tema de... De hacer algunos metros. Esto lo metemos para acá. Y nos vaciamos otra vez. Venga, vámonos al comerciante. ¿Dónde tenemos el comerciante? A todo esto. Con la moto va a ser un momentito. O vamos a base y descargamos. Primero que nada. Y luego ya vamos al comerciante y nos pilla el camino. Casi sí, ¿eh? Pasamos por ahí arriba. Le damos otra vez a la R. Todo esto podemos vender cosas. Venga, todo esto es para vender. Le damos a la R. Aquí le damos a la R. ¡Eh! Se nos ha quedado un pico, tío. Venga. Una semilla, tío. Nada. Dejamos la caja vacía. Vale. Vamos a base. Ahora sí. ¡Oh, qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Y anda bastante la moto ahora, ¿eh? ¡Oh, qué bien, tío! ¡Qué bien! Y va a consumir mucho menos. Esto ya merece la pena, tío. Esto ya merece mucho la pena. Venga. Paramos por aquí. Vámonos para arriba. A ver. Claro, ahora no le podemos dar a la R, tío. Vale, me llevo los motores. Nada, si veis que voy petado. Nada, chicos. Voy a descargar y luego ya miramos de ir al comerciante. Bueno, chicos. Acabo de coger la última tanda de cosas de la moto. Vamos a ir dejando mierdas por aquí. Ahora que estoy así inspirado, se puede decir. Dejamos esto también por aquí. Baterías en esta parte. Vamos a coger ya todas las cosas que nos hacen falta para hacer el tema de la hormigonera. Muy bien. Ya no queda nada en la moto. ¡Uf! ¡Aleluya! Bueno, hormigonera. Lo hemos dejado todo aquí. Venga, ya he puesto aquí el hierro también. Con esto deberíamos poder hacer la hormigonera de tirón. Venga. A ver. Mixer, hormigonera y se hace en el Warbird, ¿no? Debería hacerse aquí. A ver. Hormigonera. Fabricando. Bueno, cuatro minutos. Nos podemos largar sin mirar atrás, ¿eh? Venga, dejamos esto aquí. Y esto ya todo para vender. Vale. Dejamos eso. Dejamos el hierro aquí. Y lo demás ya me lo puedo llevar. Vale. No tendremos gasolina por una de esas casualidades de la vida, ¿no? Ni gota. Bueno, chicos. Nos vamos. La hormigonera se está haciendo. Vámonos al comerciante. A ver. Comerciante. Eh, bueno. Aquí. Mapa. Comerciante. Ahí. Venga. Punto de regreso. Bueno, vamos a ir de tirón. Espero tener gasolina. Lo que no sé es si tendré gasolina para volver. Para ir seguro. Para volver ya no lo tengo tan claro. Hombre, con la moto se llega en un momentito, ¿eh? Bueno, si llegamos con un 5%, no vamos a ir ni medio mal, ¿eh? Aún podremos volver. No te atasques. No te atasques. Bueno. Que me atasco. Eh, para allá. Bueno, que mal gira la moto ahora, tío. A ver. Venga, ya estamos aquí. ¡No! What the... Vale. Mira, encima me quedo ahí atascado. Vale, para aquí. Bueno, no me he hecho mucho daño. Eh, oiga usted. Venga aquí. Ay, mira. Me he quedado al 70 de vida, tío. Qué hostia me he pegado ahí con la moto. Bueno. Mierdecillas para vender. Vamos para dentro. Creo que hemos llegado con un 5%, ¿no? Vale. La mesa química esta no valía. Eh. Qué porquería, tío. A ver, tú. Calapapa. Gasolina, tío. No tiene gasolina, hijo de puta. Mira mi luz de oral donde está. Qué brin, tío. Guay. Encima se me ha olvidado la pasta. Pero bueno. Vamos a venderle esto. Podría haber comprado más munición. No sé yo si con esto no me va a dar para nada. Pero para nada. Hombre, a lo mejor con una caja. No. Porque los diamantes también. Eh. 800. ¿Cuánto valía la caja de munición? Vale. Vale 2.000 ahora la caja, tío. ¿En serio? Eran mil y pico, ¿no? Las cajas, la munición esta. Qué cabrón. Ha subido el precio, tío. Relute al día 10. Vale. Relute al día 10. Bueno, pues mira. Tengo que vender esto ya que estoy. ¿Esto para qué vale? Para la mesa ingeniería. Unas lentes. Vale, vale. Pues esto no lo guardamos. Esto sí que lo puedo vender. Vale. 52. Vale. Pues tenemos mil. Qué cabrón. Valía mil y algo, tío. Pero otra vez, si no recuerdo mal. Vale. Pues no tienes nada, tío. Te puedes ir un poquito a la mierda, tío. Es que no tiene nada. A ver. Déjame que le pinche. Tenemos de todo. Y él no tiene de nada. Venga a la mierda, hombre. Asqueroso. Mira, me voy a llevar tus berries. Solo por esa gilipollez. Venga. Solo por la tontería de quitártelas. No he hecho ni plantación. Debería plantar en breve. Bueno. Vamos a pillar la moto. Esperemos que tengamos ahí un 5%. Pegamos la vuelta y nos largamos. Venga. Tenemos un 7. Llegamos a base otra vez. Creo. Si no damos mucha vuelta... Deberíamos llegar. Venga, vamos por la vía rápida. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, chaval! Madre mía, que saltos por encima de las cuevas que he pegado ahí. ¡Uh! Casi me iría al pueblo ya. Eh, total... Aquí no tengo para nada. Hemos vendido toda la mierda y ya hemos organizado. Pues nos pongo al pueblo. Vamos a pegar una vuelta por aquella parte. A ver si hubiera algo. Vamos por la parte de atrás. Vamos a pegarle la vuelta al pueblo, va. Y luego ya me pongo a romper unos cuantos coches o algo. Bueno, esquivo las piedras, esquivo las piedras. Dime que haya una gasolinera o algo, tío. Eh, que montón de piedras aquí para minar, eh. Eso puede estar guay. Vale, a ver. El pueblo sigue por allá. Eh... Vámonos allí, a ver. Esta parte la hemos mirado. Pues sí, nos vamos para allá. No tenemos gasolina prácticamente ni para llegar. O sea, no vamos a llegar. Pero... Por lo menos hasta aquí llegamos. Dime que hay una gasolinera o algo, tío. Vale, 1%. Y nos quedamos tirados aquí. Vale. Pues hasta aquí llegamos. Hasta el final del pueblo. Vale. Ya hemos llegado. Oye, ¿esto me lo puedo llevar? Sí. Me lo puedo llevar. Ahí hay una que está muerta. ¿Veis? Estaba muerta. Ya lo he dicho yo. Vale, saco de arena. ¿Esta puerta estará abierta por detrás? Tampoco. Podría haber esta abierta, ¿no? Bueno, ahí no hay nada. Una nevera. Más caravanas. A ver si hubiera alguna abierta. No me apetece ahora ponerme a dar golpes. Bloqueada. Pues nada, seguimos para allá. Vale, vamos a ver. Aquí solo hay una librería. Vamos a abrir solo por verlo. Vale, habrá gente. Bueno, gragazo. Mirad dónde está. Oye, ¿la horda? No viene, ¿eh? Ah, cabrón. Se ha despertado. Venga ya. Estás despertado, cabronazo. Vale. Eso, mira. Me van a abrir la puerta. Y todo. Vale, tú te mueres. Un poquito. Y ahora me toca ponerme a romper otra vez coches. Vale. A ver. Aquí habrá alguien más, ¿no? No, sí. Bueno. Y se despierta. Bueno. Qué puntería. Esa lavadora me viene que ni pintada, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿A dónde va esta tía? Venga, va. Dame esto. Mira, pintura negra. Que no sé si valdrá para algo. Eh, una de berries o algo. Porque no parece un estofado, ¿no? A ver. Sí, de berries. Me la puedo comer. Venga. Algo de wellness me da. Mucho menos que el estofado, pero algo da. Oye, esta lavadora me interesa. Que me dé algo de boss iron para arreglar playa de inglesa. En su momento. Eh, qué tirado, tío. Al cuerpo. Mirá, una leche. Venga, cógelo. Vale. Venga, algo de madera. Vale, los cuerpos los voy a ir cogiendo como con el hacha, ¿eh? Venga, ya. Venga. Ven muriendo. Bueno, el arco este ya se nota, ¿eh? Un cenicero, tío. En serio. Vale, eso es que me ha abierto aquí. ¿Ya ha salido ya o qué? ¿Habrá un roto la cerradura? Pues no. Es que no me apetece romperla, tío. No me apetece ponerla a romper. ¿Este qué? Está rompiendo por el otro lado en vez de donde toca, tío. A ver. Dame mi pico. ¿Esto lo podemos romper? Sí. Vale, va. Salí por aquí. ¿Habrá roto por detrás la otra? No, ¿verdad? No, no ha roto. Bueno, pues, oye. Vamos a ir matándolos. A ver, ¿tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí, tío? Bueno, ¿qué puntería? A ver. Vamos allá. Una pa' ti. ¿Eh? Ahora. Uh. Uh, cómo mola. Cómo mola mi palopincho. Que revienta cabezas. Bueno, una notita. Aquí ya no habrá nadie, ¿no? ¿O sí? Estará el típico idiota. Uh, qué susto me ha dado el cabrón, ¿eh? Y aquí nadie. Venga, ven aquí. La verdad que me ha asustado. Venga, cogemos unas poquillas mierdas. Hay alguien más, ¿no? Va, dame una llave inglesa, tío. O una pistola. Algo. O un estofado. Me conformo con poco, tío. Una llave inglesa. Bueno, semilla de... De lo que ya tenemos. Hombre, nunca viene mal una semillita de... De hongos. De setas. Vale, esto ya está. Mira, otra lavadora que me voy a llevar. Bueno, la lavadora de una cocina. Que me la llevo, que esto mola. Venga. Y dale. Ahí está. Eso mola. Y esto... Casi me lo puedo llevar también, ¿eh? A ver, me vuelvo a poner... Mi hacha. Y esto es maderita gratis. Ahí estamos. Cuero no me llevo. Esto sí. Y esto también. Y esto también. Eh, porque he cambiado el sniper. Bueno, la moto la tenemos que dejar aquí, ¿eh? La moto... La vamos a ir cargando. Y la dejamos por aquí. Todo esto por adentro. Esto, leer. Vale. Vale, que estoy muy tranquilo ya aquí. Y cuando estás tan tranquilo... Te puede venir cualquier cosa. Bueno, pues ahora no se unge por patas. A no ser que consiga un poquito de gasolina. Con un 4% llego. Vale, vamos a ir acercándonos. Vamos metiendo un poquito de gasolina. Y nos vamos acercando. A ver. Repostar. Va. Pega la vuelta. Vamos para allá. Buah, es que vamos tiradísimos de gasolina, ¿eh? Mira, menos mal. Aquí hay un coche. Aquí le vamos a meter otro poquito. Hay dos coches. Y aquel está sin mirar. Vamos a mirar primero aquel. Vamos a abrir aquí. Mirad que vayan saliendo. Y así entramos luego. Hola. ¿Hay alguien ahí? Venga, nos llevamos este coche. Aquí lo podemos mirar también. Bueno, un hacha. Mola. No he visto el nivel. Sé que es un hacha. Pero no he visto gran cosa. ¿Y aquí qué hay? Aparte de un gordo que va a morir. Bueno, poca cosa. Hay alguna librería dentro, pero... No voy a entrar ahora. No tengo mucho tiempo. Vale, va. No le pe. Venga. A palo. Espera. Que no había sacado el palote. Ahí estamos, joder. Es que es la hostia el palo pincho, tío. Madre mía. Te voy a recuperar, tío. 55. Venga, va. Y encima estoy medio congelándome. Venga, un poquito de estamina. Y a correr. Venga, repostamos. ¿Cuánto tenemos? 5%. Vale, buena. Pues en el siguiente tenemos una mina. Tenemos que buscar esquisto, pero ya. Y... No sé, buscaremos otro comerciante. Es que necesitamos gasolina. Si queremos movernos con la moto, necesitamos gasolina. Vale. Y dejamos la moto aquí mismo. A ver. Cogemos mierdas varias. Lo que podamos. Tampoco... No vamos a poner tiquismiquis. Es que me da absolutamente igual. Y nos vamos para arriba. Vamos a organizar toda esta mierda. Y en el siguiente, pues ya os digo. Lo mismo hago un agujero aquí. Lo refuerzo por los laterales a una especie de chimenea. Con una escalera. Tenemos que tapear todo. Nuestra... Nuestra, tío. Vale, la tenemos aquí. Vale, vamos a dejar algo por aquí. A ver... En el otro. En este. Vamos a dejar todo esto. Esto no. Esto no... Bueno, sí. Eso va ahí también. Vale. Total, quería solamente un hueco. ¿Vale? ¿Para qué? Pues muy sencillo. Para coger nuestra hormigonera y ponerla ya por aquí. Que la vamos a poner, pues mira. Aquí mismo. Sí, ¿por qué no? Ahí. Vale, pues tenemos hormigonera ya, eh. Esto ya mola, tío. Esto ya mola. Podemos empezar a quemar piedra y a empezar a hacer hormigón. Empezar a reforzar ya un poquito la casa. Y... Y sí. Sí, sí. Podemos hacer ya cositas, eh. Podemos empezar ya a reforzar y hacer cositas. Vale, un par de baterías. Esto, pues... Plástico. Lo tomo por culo. Lo podríamos vender. Siempre sube un poquito el tema del... Del barter. ¿Vale? Pues esto ya es cuestión de organizar otra vez, eh. Las 10 de la noche. Pues nada, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Ya veis que esto es el mismo lío de siempre. Llega la noche. Te tienes que poner a organizar. Se te hace de día. Te vas. Vuelves con más mierda. Vuelves a organizar otra vez. Y así sucesivamente hasta que vas haciendo las cosas. Por lo tanto... Eh... Pues sí. Lo vamos a dejar por aquí. Porque, chicos. Dadle a like si os ha gustado. Espero que sí. Comentad lo que queráis. Ya sabéis. Dadme truquillos. O simplemente no me digáis nada. Y suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía. Y así YouTube os informará cuando suba los vídeos y estas cositas. Con mi, chicos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.